Hey, hola que tal amigos de YouTube y después de declarar que me gusta One Direction Ha, cual cagar, pero después de que alguien publicó a mi Twitter que me gusta One Direction Y no me gusta Vamos a jugar en el mundo de Chavacano, o como se llama este? Jungla Jarabe Vamos a ver Esta madre es para que... Jungla Jarabe, oh yeah Uh, miren ahí hay un jefe, miren como se mueve Ay, wey Se ve interesante, esta madre es para teletransportarnos, ¿verdad? Sí, pero para que te veas atrás, no sé de nada Ya, me voy por detrás, ahí está Menú, una selva colosal Oh yeah, bebé Anda, a ver ¿Por qué está así de grandote, wey? Porque es el mundo está ¿Ah, anda? Es el mundo es leve Mame, wey Uy, no me dio vida, wey Oh yeah, ya está hay un pro muere muere a ver aqui que me dan uuuh no puedo ahhh pinche tortuga ahhh no levante las patas culera ok no puedo entrar ahi nooo concha tu madre ni pedo no pudimos no pudimos agarro esa madre dale dale ok uuuh como puta me subo aqui doxa uuuh 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 y aqui como puta tengo que romperlo con caparazones uuuh uuuh caite papito caite caite nooo concha tu madre uuuh 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 muere 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 uuuh 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 tiempo huey tiempo, tiempo tiempo tu, tu, tu... huevo Vamonos, vamonos a la chingada Fuga, parnal, fuga Fuga, fuga, fuga Ay, bolipadre, me vale madre Vamonos, vamonos, vamonos Ok Huevo, mano chingada Huevo, brinca la cuerda Yo ya la brinqué Mueve a la chingada Chingamos a este güey Chingamos a este güey Y agarramos La mitad de la bandera Oh yeah baby Vamos a que nos den bonus Vamos a que nos den bonus Porque soy un buen juguete No soy pro como el Dux A ver que dice Puedes quedarte con el contenido de los bloques que elijas Pero fíjate muy bien mientras lo muevo Ay, muévelo Muévelo, muévelo Uy, tan madre Uy, ya valí madre Ok, ok, ok Este es el bueno Y este No Chinga, me le puse el ojo en algo malo Pero me llevo la estrellita, ¿no? Sí, sí, sí Ay, ya baby Dámela, 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 dámela Ok, estamos por acá Vamos a abrir más paso por aquí Pasarales sobre aguas envenenadas Pasarelas sobre aguas envenenadas No, era para aventarla para allá arriba Que pendejo Chabacano, a huevo Ok A huevo lo llevamos Ay, no hay vida aquí Chinga, chinga, chinga Ya me lo aviento Ay, 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 este está dando vueltas, güey Nosotros no Subele, subele Monsiquita Ah, estaba yo allá arriba, güey ¿Pero cómo le hago para subirlo hacia allá, güey? Sí, estoy corriendo Ok Ah, chivolo Lo logré Entonces, ¿qué soy? ¿Soy un pro o no soy un pro? No, claro, claro Lo hice porque soy, ¿qué? El peor Ah, chivolo Ok, aquí lo brinco Fue, bárale, pinche muñequito Yeah, mira lo logré, eh Mira, 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 mira Vámonos a la chingada Fuga, carnal, fuga Ok Ok ¿Qué pedo? Pues si le brinqueé encima, hijo de puta No, 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 dulce, ¿cómo no? ¿Por qué eres así de negativo conmigo, güey? Garaves Ah, bueno, garré vida No, güey Oye Cingga, mami Necesito una torporra, madre Ok, ya vamos al количе M risks, checkpoint, checkpoint, checkpoint Check, checkpoint, checkpoint Uh, las agarré Ven aquí, vamos a ver qué Los agarré, vamos a ver qué me dan aqui Como dan, de una florecita o un chavaca Chabacanita, chabacanita Oye, hay a tu chabé Una puta mon Neta, güey, te acabo de agarrar Aaaaaah ¿Por qué no viste que esa madre te mataba, güey? Oh, 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 Mario Llevo dos monedas, güey Listo Ay, te acabo Aguas envenenadas Tú eres mi guachimán Y me lo quitaron de nuevo En el mismo lugar, güey, neta Aaaaaah, la puta que lo parió, güey No, no oigan mis palabras, señores No, no, no oigan esto Aguas envenenadas Aguas envenenadas Aguas envenenadas Te doy la moneda Te doy la moneda Ya valió mal Me hizo mala moneda Chocano Aguas Uy, ay, ay Oh Ok, ahí está Ok, ahí está esta madre Uy, uy, uy Agüevo Y nos va a salir infinita y va a salir Yes Pero que chucha Ay, que hago Duxa, como lo voy, wey Ah, que la acabaste, le ocurrió a usted, du 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 Y ahora es nada, es nada Tienes que ir por la moneda, tienes que ir planeando Está mal, wey, está bien, la bolsillo no quería moneda La moneda grande No, pero la moneda grande ya pasó Estaba ahí No, estaba abajo Mario Y mi super capa Ey, ¿por qué no sale el honguito Regalándome cosas? Porque es un hijo de puta el hongo Hijo de la chingada Vamos a pasar al último jefe Señor, a ver qué tal nos va, ¿cómo se llama? Se llama Torres Serpenteante Por eso no fumen, señores No fumen Chocano, dame chocano Hola, ¿qué tal? Aquí te he hablado Puta madre Te traigo una noticia El día de hoy Chacos Qué duro No está nada Ah Huevo Tengo que ir por la pinche moneda Tengo que ir por la pinche moneda Tengo que ir por la pinche moneda No, no, chica No, no, chica Se ha tomado la moneda Yo iba a ir por la moneda No, 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 no No, no, no No agarró el checkpoint, güey Qué pendejo Qué pendejo No, 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 no Lo logramos No, 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 no Pero aquí puede Ah, aquí puede que me den otra Autochive Tengo miedo Tengo miedo Qué huevón Qué huevón Huevo Hemos llegado Y pude haber agarrado la tercera moneda Nada más que por puta madre ¿Y este qué? ¿Vamos a tirar poderes mágicos otra vez? Ok Los poderes gay mágicos Mierda, lo hizo más grande A mi madre Ahí está uno Y ahora con qué puta me vas a tirar No, Duxa Sí, fuck Y no agarré el checkpoint, güey La madre, güey No, fuck Qué grande Otra vez más Vamos a tirar una vez más Torre serpenteante Dame un pinche honguito Les déjole También, güey ¡Vamos a tirar una vez más! Sí, 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 sí Dex aquí Dex aquí... Dex aquí, ven No pegue, no pegue, no pegue Acabo de agarrar otra moneda Cuidadito, cuidadito, cuidadito Con las bolas que dan electricidad No, Duxa, no Ups Tengo que estar agarrando las putas monedas rojas, güey Sorry, señor, sorry Ahorita lo vamos a pasar, ahorita lo vamos a pasar ¿Cómo que me va a ganar el pinche jueguito Torre serpenteante Ah, después del caosista Ahorita van a guardar el caosoles Por eso la gente del Perú Vamos a la gente del Perú Yo en el todo Sube, sube, sube Ok, aquí subimos Y brincamos Aquí baja esta putada, no sé por qué Y recuerden de agarrar el checkpoint No la caen como yo No la caen como yo Ahí está la otra moneda No, no, no Me quedo ahora, ya Ojalá Chingue Hay su mala moneda Tiki, tikiketikiti, tikiketikiti, tikiketikiti Boom Checkpoint Yes No estamos cerquita aquí Aquí nada más es cosa de poder brincar Cuidado, cuidadito, cuidadito, cuidadito No puches el RT o la otra putada que tienes atrás en el gamefax Porque si no vas a bulear No vuelvo así como ahí ¡Noooo! Fucking moneda de mierda No vayan por las monedas, si no solamente se lo quieren completar al 100% Chingada madre Cállate, ya no quiero ver tu pinche jeta Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Espera a ti, dale, bobo Chinga, es una de las monedas Sinceramente, no voy a ir por ella Porque ella muere por esa pinche moneda Ay, ay, ay Ay, ay, ya estás Está aquí Ahí está, güey, no la cline Ya, vale, madre Estamos pensando en la moneda Tú, tú, no pienses en la moneda Vamos de regreso Vamos de regreso, señores Jueguito de niños de 4 o 5 años Lo pueden jugar y yo no lo puedo pasar Yo no me perdía ¿Sí? Pero de todas maneras, güey, no puede ser Apuesto, ponemos un niñito 5 o 6 años, güey, lo pasan putizas, güey No, pierde ¿Pierde? Ah, ok Bueno, los niños de ahora, güey ¿Por qué hago esa manada, güey? ¿Por qué hago esa manada, güey? ¿Por qué hago esa manada, güey? Gachita, gachita Gachita ¡Ah! No, 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 no Ahí está Ya, ya, ya llegamos Llegamos grandes, eh Es lo importante Hay que pagarle 3 putados a este güey Uh, ya, ya No quiero ver eso Skip, 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 skip ¿Me lo puedo aventar luego, luego, Duxa? ¿Mande? Uy, ya me limpi Vamos, vamos Vente, 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 gachita 2 Me pegó con la pezuña Tengo que poder, tengo poder No, no, no No me quiques del pinche castillito Que lo roquita va a salir, puto Por favor, por ti No me va a salir el pinche tutorial Chingas a tu madre La cosita es el tutorial, ¿no? Sí Ah, la puta ¿Por qué no me, por qué no me su... Ah, ¿neta? Puta madre GG, baby Pero, ¿cuál GG, güey? Se me están dando Raptor, güey Ok, ok Ok, ya me hice grande Tengo miedo, gana Miren mis ojos Miren mis ojos Miren mis ojos Aaaaaaah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Llevo, 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 llevo Llevo, llevo Llegamos Lo tengo que matar en esta Lo tengo que matar en esta Si no O sea que lo tengo que agarrar antes de que brinque, Duxa Bueno, intenten la experiencia, mejor tu este... Uy, si, me lo acabo en 5 segundos Uy, si, me lo acabo en 5 segundos Ah, la puta, a ver, a ver Pero por qué, si lo estoy pegando Mira, te voy a enseñar un truquito, yo lo voy a hacer rápido por ti A ver Ayúdame, Duxa, ayúdame, porque soy un noob Porque tuve el pleta muy largo, ¿no? ¿Y qué? Tuve el pleta muy largo, ¿no? Si, ya, bueno, mano A ver, vamos a ir a enseñar el sencillo La gente va a seguir, ¿qué pedo con este wey? Vamos a hacer un experto en Mario Tire, 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 tire Tire, tire, tire Joder, este es un poco así, hombre Con una ayudita, ¿eh? Ay, agarro la moneda y todo el pedo Ay Nooo Super ayuda Pues ayúdame, por favor ¿Quieres que lo pase? Pues ya, wey No, no, no Super ayuda del Duxa ya Falló una y se va Está como con el boliche Que dices Mira mi Super Tire Y venga, toma, wey Abre la puerta, wey No, es el juego, wey Oh Ya le agarré la puerta Vamos La super ayuda del Duxa Que diabos Es que es la segunda moneda, ¿no? La que está allá, ¿no? Es la tercera Es la segunda Es la segunda Ay no jodas No 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 Tengo que ir sentado Ah Es el que tiene que ir Fue bien sentado Quee En serio Toma asiento, puede Estoy parado Conofí Toma asiento, puede casi No. Mucho pedo Aaaaaa La cara No hay una para acá todavía ¿Neta que hay un hongo ahí? Siempre hubo un hongo Vamos a ver, vamos a ver si lo mata Los poderes gay mágicos Uy, no sabes lo que te espera más adelante Ok, super hero de gay A ver, vamos a ver si es cierto ¿Eso era todo? Oh señores, como pueden ver, acabo de terminar el gameplay Lo acabo de matar Bueno guapo, vamos a editar esa parte donde salió Pudichicha Y ya cruzamos el mapa Ah wey, para allá no voy ni a madres wey Sí voy a ser dado wey Ok señores, aquí vamos a guardar Qué cool Bueno raza, pues hasta aquí lo vamos a dejar después de haber pasado miles y miles de intentos Y pues al final lo pasé ¿no? O sea, el control estaba por allá atrás, pero no se preocupe Nada más hay que darle muchas gracias señor Pudichicha Señores por haberme ayudado Su camarada Mito no se despide Nos vemos hasta la próxima Espero les haya gustado Adiós, denle en sus comentarios si quieren más Y hasta la próxima Y recuerda, come fretes y verderes